Oh, 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 oh Que tengas un bonito día, que te abrace la alegría Que abras tus puertas de par en par, de par en par Que tengas un bonito día, que tanto ruido y tanta prisa No sean tropiezos para tu andar, para tu andar Sé que en tu vida como en la de todos hay cosas que duelen De todos modos y a veces resulta imposible no pensar de más Tal vez una pausa en las preocupaciones te puede ayudar A ver otras opciones, sacar la cabeza del hueco para respirar Tal vez es más fácil de lo que pensamos Si basta con ser un poco más humanos Un gesto, un abrazo o un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal vez la respuesta siempre estuvo enfrente Confiar en ti mismo, confiar en la gente Un gesto, un abrazo o un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que tengas un bonito día Quiero invitarte a una revolución No sé si sea el camino, si es la solución Es la revolución de la amabilidad Ser un rayo de luz en medio de la oscuridad Y que se pase de mano en mano Si todos se contagian, se hace más liviano Ponerte una sonrisa pa' empezar el día Una recarga de energía Hay deudas, retrasos, si hay tanto quebranto Hay flores, montañas y un montón de gatos Tal vez es cuestión de escoger Hacia dónde enfocar Tal vez es más fácil de lo que pensamos Si basta con ser un poco más humanos Un gesto, un abrazo o un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal vez Tal vez la respuesta siempre estuvo enfrente Confiar en ti mismo, confiar en la gente Un gesto, un abrazo o un hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nadie sabe la sed con la que bebe el vecino Ni a nadie se le niega una copa de vino Brindemos pues por nuestra vida Que tengas un bonito día Que tengas una linda vida Y que seas feliz Que tengas una linda vida Y que seas feliz Que tengas un bonito día Y que seas feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!